La Guajira sí tiene la suficiente agua para que todo habitante desde el extremo norte hasta el extremo sur del departamento de la Guajira pueda tener un vaso de agua potable cuando lo requiera, cuando lo necesite. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un mal uso del agua, que hay intereses políticos y económicos alrededor del agua que están impidiendo que una necesidad tan vital, tan fundamental para la existencia se pueda satisfacer. Es que el agua va para sacar el carbón, es que desvían los arroyos y se secan para extraer una riqueza de la cual ha vivido Colombia en los últimos 40 años, pero cuyo fruto, cuyo beneficio no llega al pueblo guajiro. ¿Es porque el agua se utiliza y se la roban para mafias que después la venden y la revenden? ¿Es porque no ha habido un aparato institucional que garantice el mantenimiento de los agüelles, de los pozos? ¿Es porque no ha habido una mirada del gobierno nacional encerrado en el Palacio Dorado de Nariño, allá en el centro de Colombia y que pueda mirar las playas, los vientos, el sol, las tierras adoradas y doradas de la Guajira? ¿Es porque el poder central no puede entender lo que pasa en el territorio y cree que Colombia es del tamaño de las cuatro cuadras que rodean o el Palacio de Nariño o de grandes medios de comunicación? Nosotros hemos venido aquí para cambiar esto. Vamos a cambiar las prioridades del uso del agua en toda la Guajira. El consumo humano es la prioridad en relación al agua. Los demás usos son complementarios y no prioritarios. Primero el agua potable, después lo demás.